Bueno, nuevamente, para aquellos que estuvieron en la presentación anterior, me repito, pero para los que acaban de llegar, a todos les digo buenos días a todas y todos. Estamos comenzando con esta primera mesa del Congreso Internacional de Artes en Cruces, en su cuarta edición, esta mesa de apertura, cuyo nombre es Artes, Universidad, Patrimonio y Políticas Públicas. Tengo y me pone muy feliz poder presentar quienes nos están acompañando. Se debe presentar a la doctora Laura Malosetti, a la profesora Sandra Torlucci, a la doctora Graciela Morgades y al profesor Aníbal González. Ya iré presentando, haciendo algunos mínimos elementos que hacen a la trayectoria de cada uno, porque realmente es extensísima, pero lo iré indicando a medida que vayan hablando, digo porque realmente tienen una trayectoria en el campo de la investigación, en el campo de la docencia, en el campo de la gestión, también de las políticas públicas y patrimoniales, importantísima. Al primero que voy a presentar, ya que tomo la responsabilidad de abrir esta mesa, es Aníbal Josami, sociólogo, profesor universitario, rector de la Universidad de 3 de febrero, y esto es importante señalarlo porque hoy vamos a hablar de las universidades nacionales, una universidad que es referente absoluto en todo lo que ha sido la creación de nuevas universidades y cómo cambiaron también la cartografía de las universidades en el país, y la importancia que tiene, no solamente en el espacio del conurbano, sino como un ámbito de producción de pensamiento, de transferencia, y ahí quiero señalar un punto que también es muy valioso, que es el museo que justamente tiene en las dos sedes, que corresponde a un TREF, ese museo que corresponde a la Universidad de 3 de febrero. Acá quiero hacer una pequeña información en este momento, y le voy a pedir que tal vez Josami pueda referirse a esto, es decir, en este momento, y esto habla muy bien también de la producción cultural y artística, se está realizando por la tarde, se está realizando el encuentro de artistas, de críticos, de curadores, de pensadores de las disciplinas artísticas, que se está haciendo en la sede que tiene aquí la MUNTREF en el Hotel de Inmigrantes, donde hay especialistas de toda América Latina y también de España que están participando. Digo esto porque, más allá de que nosotros tenemos este congreso aquí, estaría bueno también establecer esos vínculos, estas redes, estos intercambios que se vienen realizando. Invitarlos, que sería bueno, aquellos que tienen deseo también de estar aquí en el congreso, pero también poder escuchar algunas de las actividades que se realizan hoy por la tarde. Ha sido destacado, también es personalidad destacada de la cultura, así ha sido declarado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero señalar que también en el caso de la MUNTREF tiene una cantidad de carreras de grado dedicadas a las disciplinas artísticas que van desde las artes del circo hasta las problemáticas de la gestión cultural. También temas que remiten a las maestrías como formas de pensar la diversidad cultural, los planteos sociológicos en relación también a dicha disciplina. Ha sido invitado desde su lugar como gestor y también otro elemento que me parece importante es el indicar, es el lugar como coleccionista. También este es un punto que me gustaría poder pensar en esta mesa, el lugar de las colecciones de arte, y esto se cruza también con el sentido patrimonial. Este lugar de un nombre que también es referente en las grandes bienales internacionales, como la Bienal de Basel, como la Bienal de Venecia, digo, por citar, la Bienal de San Pablo, por citar simplemente algunas de ellas. Y muchas cosas más, no quiero decir nada porque ya es... Así que bueno, lo dejo en primer lugar a Aníbal Hossami, rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, para plantear justamente estos elementos que hacen a el espacio de gestión, las políticas públicas y el caso concreto de la Universidad de 3 de Febrero. Gracias Ricardo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a quienes me acompañan en la mesa. Realmente para mí es un placer estar acá por dos motivos. Porque me permite poder contar qué es lo que estamos haciendo, ya se refirió Ricardo, y por otro lado porque también es una oportunidad para que haya vuelto a la universidad, perdón, a la facultad, en la que me formé, en la que milité, en la que fui profesor, etcétera, etcétera. Voy a intentar hacer un... decir algunas cosas que tienen que ver con describir cuál es y cuál fue la idea que se originó, digamos, y que permitió el desarrollo de la UNTREF. Al hacerme cargo de la organización de la UNTREF, que por distintas razones no había podido despegar aún y se limitaba a una superficie de 80 metros cuadrados y 40 alumnos, me tuve que plantear, junto a mi equipo de colaboradores, cuál era el sentido y la orientación que debía tener una universidad del conurbano y cuál era la responsabilidad social de una institución mantenida por dineros públicos que a su vez provienen, fundamentalmente, de sectores sociales que por cuestiones económicas no pueden acceder a la universidad que mantienen. La pregunta encontró rápidamente respuesta basada en dos elementos principales. Primero, la necesidad de orientar el plan estratégico de la universidad en la identificación y desarrollo de áreas disciplinarias que las universidades tradicionales no cubrían y eran imprescindibles tanto para nuestro desarrollo científico-tecnológico cuanto para ser pertinente nuestro proyecto por su adecuación a las necesidades productivas de la sociedad. Y en segundo lugar, nos planteamos la búsqueda de itinerarios y programas que permitiesen a la UNTREF, a través de su tarea de extensión y educación continua, modificar el entorno social en el que estaba ubicada. La temática de esta reunión hace que deje de lado otros aspectos para centrarme en lo que hicimos a nivel de la cultura. La característica principal del mismo fue coordinar, en todos los casos, el desarrollo a nivel disciplinar y de investigación con realizaciones que involucrasen e influyesen en la región, como había dicho que era nuestro objetivo. Así fue como la creación de dos licenciaturas en música con diferentes orientaciones, fue acompañada por la creación de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías y la formación del Cuarteto de Cuerdas, resultado de un concurso internacional. La presentación de estas agrupaciones en más de 35 países y los premios internacionales a los que se han hecho acreedoras me exime de abundar en el tema y me permitirá centrarme en lo proyectado y realizado en cuestiones relativas a las artes visuales. En el año 2001, la crisis en la que quedó inmerso el país marcó, entre otras cosas, un nuevo tipo de acercamiento del público a las actividades culturales. Estas se convirtieron en un ámbito de refugio y resistencia, en algunos casos, ante la desazón de la gente. El hecho de compartir durante esos años mi rol de rector con el de presidente de la Fundación del Banco Ciudad, donde llevábamos adelante múltiples actividades culturales, me permitió apreciar desde el punto de vista cuantitativo cómo se incrementaba vertiginosamente la asistencia a actividades culturales tanto como observé el aumento numérico de las mismas. Hay una anécdota que es notable. En la noche del 19 de diciembre, cuando cae de la arruga y hay 35 muertos en Plaza de Mayo, ese día, nada más que en la Ciudad de Buenos Aires y en las partes de la Ciudad de Buenos Aires cercanas al centro, había en ese mismo momento 20 actividades culturales. El rol que estas actividades estaban adquiriendo en la Ciudad de Buenos Aires me permitió vislumbrar también más claramente la vacancia total en que se encontraban a este respecto las áreas del conurbano bonaerense. Por ello, nos planteamos la necesidad de establecer el Museo de la Universidad, el MUNTREF, como un elemento central de nuestro trabajo en relación con la comunidad, al tiempo que como una pieza clave en el proceso de prestigiarnos como institución. Asimismo, el MUNTREF se integró como un ítem más en el proyecto de internacionalización que se había iniciado de manera paralela al comienzo mismo de la actividad académica. El establecimiento del museo pudo concretarse ya en abril del 2002 y el hecho de llamarlo museo y no sala de exposiciones se vinculaba con la idea de iniciar también una colección. Meses más tarde comenzamos a integrar esta colección con la adquisición de 30 obras que representaron el inicio de una serie que hoy llega a más de 500 piezas y que en los próximos meses comenzará a itinerar por museos del interior del país. La primera exposición que presentamos en MUNTREF en 2002 estuvo destinada a aspectos inéditos de la obra de Juan Carlos Castañino. Con ella se inauguró además nuestro trabajo de extensión desde el museo en relación con las escuelas de la zona y desde ellas con los padres y las familias de los alumnos. También llevamos adelante un intentoso trabajo de difusión destinado a la incorporación de públicos que en la mayoría de los casos no se habían acercado nunca a este tipo de instituciones. Empezamos de esta manera a hacer desde la programación del museo una suerte de activación social desde la cual promovimos la concurrencia a otros hábitos y otras prácticas de consumo cultural. Cituaré aquí una breve anécdota que ocurrió en el MUNTREF de Caseros en 2010 en el momento que exponíamos la muestra preparada en colaboración con la Fundación Picasso de Málaga especialmente para nuestro espacio. La muestra, más allá de su obvio valor artístico tuvo una serie de situaciones especialmente virtuosas para el crecimiento de nuestro programa ya que dada la alta visibilidad del artista objeto de la exposición logramos consolidar la presencia de públicos no sólo procedentes de la zona sino también de la ciudad de Buenos Aires y de otras regiones de la provincia y del interior del país que venían especialmente para ver la muestra. Una tarea de posicionamiento que veníamos llevando adelante desde que iniciamos nuestra actividad y que esta muestra contribuiría en gran medida a consolidar. Otra de las situaciones virtuosas es la que se sintetiza en esta pequeña anécdota que aquí contaré. Como decía, desde el 2002 y de manera creciente la UNTREF tiene un programa de actividades para grupos escolares y ofrece traslado y materiales de trabajo en taller de manera gratuita destinado especialmente a los grupos de menores recursos. Es así como en el caso de la muestra de Picasso la mirada del deseo ante la demanda creciente tuvimos que duplicar nuestros esfuerzos pero los resultados no se hicieron esperar. Un domingo a la tarde temprano se asomaron a la entrada del UNTREF un niño que tironeaba de la mano a sus padres. Sus miradas tímidas revelaban que no habían entrado antes a una exhibición y que posiblemente el ámbito universitario les resultara también totalmente ajeno. Nuestros becarios estudiantes de grado que hacen sus prácticas profesionales en el museo salieron a recibirlos y los invitan a entrar. Me acerco a ellos e insisto en que entren y recorren con comodidad las salas que el acceso es libre y gratuito. Allí los padres comentan que era la primera vez que visitaban un museo y que quien les había insistido en ir era su hijo un niño de unos 6 años que había estado con la escuela y lo había disfrutado muchísimo. Con la muestra de Picasso alcanzamos otro mojón ya que establecimos convenios en relación de paridad con otras instituciones artísticas extranjeras como la Fundación Picasso a la vez que dimos mayor visibilidad a las actividades de Muntreff. Al objetivo de acercar a los grandes maestros a nuevos públicos se lo complementó rápidamente con nuestra voluntad de coadyuvar a la difusión de nuestro arte en el exterior. Por otra parte profundizamos en el área de arte y cultura el desarrollo de la investigación. Así dimos forma tomando como uno de los referentes al viejo Instituto Pairó de esta facultad al Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura Doctor Norberto Grifa en donde se incuban investigaciones tanto de carácter académico ligadas a la historia del arte los estudios visuales la teoría crítica las literaturas comparadas la sociología cultural etc. como investigaciones que conducen a la producción artística promoviendo diálogos e intercambios altamente enriquecedores para la escena del arte contemporáneo y para la producción científica entendida en una dinámica enriquecida. Asimismo desde el IAC se generó el archivo de artistas críticos escritores galeristas músicos sobre el modelo del archivo de la Academia del Kunst de Berlín un archivo que ya se sitúa en la red de archivos del sur con el del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en relación con otros archivos y bibliotecas como la British Library entre otros. También desde este instituto nos planteamos nos planteamos crear un y llamamos a un concurso para elegir quienes podrían ser sus titulares un instituto de investigación de materiales que ya tiene en funcionamiento una materioteca de arte moderno contemporáneo. Por otra parte porque pensamos el área de manera articulada es decir las actividades de investigación tienen que alimentar los proyectos del museo así como las de formación de grado y posgrado se enriquecen con ambos espacios el de investigación y el de curaduría también las actividades de extensión se van enriqueciendo por este sistema virtuoso de relaciones entre áreas. Este desarrollo del área de arte y cultura en la creación de un espacio de investigación y curaduría estuvo ligada a la incorporación de la doctora Diana Bexler a quien convocamos para diseñarlo y dirigirlo y para secundarme en la dirección de los museos. Ella sumaba la experiencia de haber pertenecido al Instituto Pairó y haber participado de experiencias de investigación en otros países el hecho de haber curado y producido muestras de originalidad teórico-crítica y alto nivel artístico en diferentes países. Surge en ese momento además la creación de la maestría en curaduría de artes visuales que ha permitido que en los últimos años todas nuestras exposiciones fuesen resultado de curadurías de investigación y de trabajos de producción que por su envergadura se distinguen de manera diferencial en el medio argentino ya que además estos trabajos proceden de un proceso de formación de recursos humanos con la incorporación de estudiantes avanzados de grado y posgrado en las distintas etapas de producción de los proyectos. Tengo que citar obligatoriamente también a quienes me acompañaron previamente en todos estos proyectos los ya fallecidos doctores Patricio Loizaga y Norberto Grifa. Cuando hice referencia a los museos en plural es porque hoy la universidad cuenta con cuatro museos destinados a desarrollar diferentes áreas. El Muntreff Artes Visuales que es el museo original en lo que llamamos Caseros 1 la sede de la calle Valentín Gómez en frente a la estación Caseros que ahora está destinado centralmente a arte moderno y a experiencias de artes electrónicas. Aprovecho para recomendarles que cuando puedan pasen por una exposición que inauguramos la semana pasada que es el premio UNTREF a las artes electrónicas para alumnos profesores y graduados y fundamentalmente también integrantes de la maestría en estética de las artes electrónicas que hay donde hay algunas piezas yo cuando entré a la exposición y vi la primera pieza dije esto es nivel bienal de Venecia. No digo que todas las demás tengan ese mismo nivel pero hay varias piezas realmente muy interesantes. El UNTREF Artes Visuales bueno como les decía está ahora centralmente destinado a arte moderno y a experiencia de artes electrónicas un área de formación desarrollada por nuestra universidad desde hace más de 15 años. El UNTREF Arte y Ciencia que está situado dentro del predio que ocupa Tecnópolis en un edificio que fue concesionado a la universidad es un pabellón autónomo dentro del predio de Tecnópolis en donde se exploran las relaciones entre arte y ciencias en equipos de investigación integrados por neurocientíficos y artistas como Mariano Sigman y Mariano Sardón por ejemplo. Los otros dos UNTREF comparten espacio en el viejo y cercano edificio del Hotel de Inmigrantes en el que desarrollamos el Museo de la Inmigración que era un viejo proyecto que había surgido de un decreto presidencial en el año 74 lógicamente firmado por Juan Perón ese decreto y que nunca se había llevado adelante. Cuando la universidad consiguió tener acceso al Hotel de Inmigrantes y tener una concesión por 20 años de parte de ese espacio creamos y le dimos vida al Museo de la Inmigración que tiene siempre dos exposiciones una permanente y otra temporal en este caso en este momento la temporal está dedicado a españoles e italianos en la inmigración argentina y el Centro de Arte Contemporáneo también estamos llevando adelante la restauración patrimonial de este edificio con la idea de que también pueda funcionar como museo de sitio de hecho ya de alguna manera funciona pero queremos seguir restaurándolo y en noviembre vamos a iniciar también la actividad en una quinta sede dentro de la ciudad de Buenos Aires también en relación al Hotel de Inmigrantes que es una concesión dada a la universidad para que lo recupere y establezca estos dos ámbitos museísticos nuestro trabajo comenzó con un proyecto que representó un gran desafío y que nos permitió poner a prueba el sistema de interconexión de áreas y programas de estudio e investigación que a partir de entonces consolidamos me refiero al proyecto Voltansky-Buenos Ángeles creo que había alguien aquí encargado de pasar un videito de dos minutos o no bueno me han fallado los asistentes entonces habíamos preparado un videito de dos minutos sobre Voltansky bueno llegamos a este por un bueno si aparece quien lo tiene porque yo no lo traje este me interesa poner de relieve que el proyecto Voltansky que lamentablemente bueno muchos de ustedes deben haber visto pero para los que no lo hubieran visto estaba este pequeño video fue llevado a cabo este con nuestra curaduría y coordinación pero permitió poner en marcha la idea de un museo universitario que hoy en el que hoy estamos actuando plenamente sosteniendo al MUNTREF como un nodo un punto de intersección entre la universidad y la comunidad en sus diferentes planos local regional internacional a la vez que es un punto de cruce en donde las diferentes áreas de la MUNTREF se encuentran para llevar adelante cada proyecto así vimos participar en el proyecto Voltansky Buenos Aires para seguir para seguir con este ejemplo desde profesores y estudiantes de artes electrónicas y de gestión del arte y la cultura hasta aquellos procedentes de ingeniería de sonido y música quienes contribuyeron en el desarrollo de este ambicioso proyecto todo lo que muchos de ustedes seguramente han visto de Voltansky fue absoluta y totalmente producido en Buenos Aires por gente ligada a la universidad es decir Voltansky hizo un poco la tarea si se quiere de un arquitecto de diseñar todo pero toda la producción en sí de la muestra fue hecha por la universidad todo lo realizado en Buenos Aires y en algunas provincias se complementa con las muestras presentadas por el MUNTREF fuera de sus propios espacios eso que llamamos el MUNTREF fuera del MUNTREF así colaboramos llevando exposiciones y muestras llevando obras y también varias muestras completas que se presentaron en el Río de Janeiro San Pablo Roma en la Fundación Picasso de Málaga en la Real Academia de San Fernando de Madrid y en varios lugares más de Europa y de América del Sur en el caso de la muestra en Roma nos tocó reinaugurar la Casa de la Memoria de Roma con la muestra que nosotros habíamos preparado para el 30 aniversario del golpe militar que se llamaba justamente 30 ejercicios de memoria y que fue pedida por la gente de Italia para presentarla como reinauguración de la Casa de los Partisanos que era la Casa de la Memoria de Roma hemos hecho también un trabajo muy especial de difusión de la obra de Antonio Berni en el exterior y estamos por publicar un trabajo muy importante que va a resituar a Berni en el mundo como parte del realismo narrativo que es el ensayo que escribió Pierre Restanin cuando en su momento y que nunca había sido publicado porque esto tenía que ver con divergencias en el seno de la familia Berni y por otros episodios que habían hecho que nunca se pudiera publicar vamos a presentarlo seguramente en distintos lugares pero también en la próxima edición de Arco en España en febrero del año próximo por otra parte cabe mencionar dentro de estos esfuerzos los trabajos y muestras realizadas también en conjunto con la Academia de Herkunste de Berlín el Centro Pompidú de París el Museo Reina Sofía de Madrid y otras instituciones europeas y americanas nos enorgullece que por primera vez en un museo de la envergadura del Pompidú haya habido una sala dedicada al arte antifachista argentino con obras de Abraham Vigo Víctor Rebufo y Demetrio Ruchue como resultado de nuestro trabajo de difusión y de la discusión con los directivos y curadores de dicha institución a los que invitamos repetidas veces a Buenos Aires para que conocieran las colecciones públicas y privadas de arte argentino e impulsamos que se plantearan la relectura que tradicionalmente hacían del arte moderno todo esto se concretó en una exposición que se llamaba Modernité Prioriel que hizo que curó Caterine Grenier que era en ese momento la subdirectora del Pompidú que junto con el director con Alfred Paquemán como decía lo invitamos varias veces a Buenos Aires les cambiamos bastante la cabeza y eso hizo que en esa exposición también hubiera en muchos casos por nuestra gestión que se incorporaran obras de Kosice de Asís de Melé de Iomi y de algunos otros artistas lamentablemente la dirección que siguió en todos los países hay cambios la dirección que siguió a la que integraban Pacman y Catrin Grenier volvió a tener el criterio totalmente eurocentrista en lo que hace al análisis del arte así que estamos también llevando la discusión con ellos y si ganamos una vez pensamos que podremos ganar otra vez pero fue también ver las obras cinéticas pero realmente fue muy emotivo ver colgados a Vigo Urruchúa y Rebufo en el centro Pompidú y la gente preguntando qué era eso etcétera etcétera también nos enorgullece mucho que la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de la UNASUR que ahora la estamos llamando Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur haya sido encargada su realización a la universidad por la reunión de presidentes de los países de América del Sur eso es lo que hacía referencia Ricardo es una Bienal que tiene varios muchos visos de originalidad no va a ser una Bienal de autor nos hemos planteado que para que si bien las miradas son siempre arbitrarias la arbitrariedad es mejor cuando la mirada no es una sino que son muchas entonces estamos integrando a muy diversos curadores en la preparación de esta Bienal la hemos planteado como un trabajo en construcción se inició con una serie de reuniones privadas de discusión en la que participaron Tadeu Chiarelli Estrella de Diego Hansul Richobrist Herzog el curador de la Fundación Daros Ticio Escobar Néstor García Canclín y bueno varios más y después empezamos con esto que llamamos las jornadas públicas las jornadas de intercambio y discusión entre artistas críticos curadores especialistas coleccionistas y público en general se hizo una primera jornada el 20 de noviembre y otra el 16 de diciembre que había sido convocada como para marcar justamente que cualquiera fuera el cambio que hubiera en el país el 10 de diciembre este proyecto iba a seguir entonces ya teníamos organizada la jornada para el 16 de diciembre posteriormente hubo una jornada en Madrid el 22 de febrero y ayer comenzó y continúa hoy esta cuarta jornada de la que están participando Estrella de Diego Oscar Muñoz Reza el fotógrafo iraní Sildo Meireles Joe Fernández el subdirector del Reino Sofía Marta Gili directora del Yedepom lástima que no traje el programa me estoy olvidando de algunos nombres varios artistas argentinos Diego Bianchi Matías Dubil Catalina Swinbur que es chileno argentina Iván Grilo un artista un joven artista brasileño Marco Magui que representó Uruguay en la última Bienal de Venecia estos cinco artistas tuvieron ayer una mesa coordinada por Agustín Pérez Rubio que fue sumamente interesante bueno una serie de invitados del exterior que contribuyen a que podamos seguir trabajando en lo que va a ser la plataforma definitiva de la Bienal y que por otro lado nos permiten decir que la Bienal ya existe que la Bienal ya es un hecho porque estos no son meramente jornadas preparatorias esto es la Bienal en sí mismo porque este tema de hacerlo en conjunto con el público de democratizar lo que es la creación de un proyecto cultural para nosotros forma parte de la Bienal incluso vamos a hacer algunas de estas jornadas en el interior está prevista una ya en el límite entre Salta y Tucumán y también dentro de unos días hacemos una presentación en Perú bueno esto es lo que estamos haciendo seguramente todo lo que venimos haciendo es perfectible y simplemente lo que si me permiten terminar con un pequeño compromiso quiero reafirmar que lo vamos a seguir haciendo que vamos a hacer todo lo posible para mejorarlo y que creemos que esto que estamos haciendo y el mejoramiento que pensamos tener va a ser nuestra forma en un momento difícil para el país de honrar a la universidad pública y a los trabajadores que con su sacrificio diario están haciendo posible que nosotros hoy podamos estar acá gracias